Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Persuasión, de Jane Austen. Jane Austen nació en 1775 en Steventon, Inglaterra, y murió en 1817. Ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura inglesa. Cultivó el gusto por el retrato íntimo y el estudio de la vida doméstica, apoyándose en un estilo depurado y en una indudable perfección técnica. Es autora de seis novelas, Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, que ya les hemos contado en Un Libro, Una Hora, Mansfield Park, Emma, La Abadía de North Ganger y Persuasión. Jane Austen empezó a escribir Persuasión en 1815 y la terminó en agosto de 1816, pero se publicó póstumamente en 1818. Es la única novela de Jane Austen que se desarrolla en el presente contemporáneo. Habla de la dificultad de comunicarse, del peligro de aconsejar, de los amores perdidos y de la posibilidad de volver a empezar. Vamos allá. Ser Walter Elliot, de Kellynch Hall, Somerset Sire, era un hombre que jamás cogía para distraerse otro libro que El Baronetario. Allí encontraba ocupación para las horas muertas y consuelo para las de abatimiento. Allí se le despertaban la admiración y el respeto, repasando lo poco que quedaba de los antiguos privilegios. Allí cualquier mal humor derivado de problemas domésticos se le tornaba compasión o desdén de manera natural, ojeando el número casi interminable de títulos del último siglo. Y allí puede leer su propia historia, con un interés que jamás decae. Su matrimonio con Elizabeth, que falleció, sus hijas Elizabeth, Anne y Mary, y un hijo mortinato. Sire Walter lo ha completado añadiendo la fecha de matrimonio de su hija Mary con Charles Musgrove, de Upper Cross, y ha añadido el siguiente final. Presunto heredero, William Walter Elliot, bisnieto del segundo Sire Walter. El carácter de Sire Walter Elliot lo constituía de extremo a extremo la vanidad. Era vanidoso respecto a su persona y respecto a su posición. Había sido muy guapo en su juventud, y a los 54 años aún era un hombre apuesto. Pocas mujeres sentían más estima por su físico que él por el suyo. Lady Elliot, aunque no fue el ser más feliz de la Tierra, había encontrado motivo suficiente en sus obligaciones, sus amistades y sus hijas para amar la vida, y hacer que no le fuera indiferente cuando le tocó dejarlas. Tres niñas eran una carga tremenda para confiarla a la autoridad y dirección de un padre engreído y estúpido, pero tenía una amiga íntima, Lady Russell, mujer digna y sensata cuyo cariño la había inclinado a vivir cerca. Lady Elliot depositó en ella su confianza para ayudar a conservar los buenos principios y enseñanzas que había estado inculcando con ansia a sus tres hijas. Lady Russell y Sir Walter no se casaron en contra del pronóstico que hicieron sus amistades al respecto. Han pasado 13 años desde la muerte de Lady Elliot y siguen siendo vecinos cercanos y buenos amigos, pero el uno se mantiene viudo y la otra viuda. Sir Walter se jacta de permanecer viudo por sus hijas. Elizabeth, a los 16 años, había asumido todos los derechos e importancia de su madre, y dado que era guapísima y muy parecida a su padre, su influencia sobre él había sido siempre grande y eran muy felices juntos. A las otras dos las valoraba muy por debajo. Mary había adquirido cierta importancia ficticia al convertirse en esposa de Charles Musgrove, pero Anne, aunque dotada de un espíritu refinado y un carácter amable que la habrían encumbrado entre personas con verdadero discernimiento, no era nada para su padre y su hermana. Sus palabras carecían de peso y siempre le tocaba ceder. Era simplemente Anne. Sin embargo, para Lady Russell, Anne es la hijada, la favorita y la amiga que más quiere y estima. Anne ha sido una niña preciosa, pero ha perdido muy pronto su lozanía. Su padre no tiene muchas esperanzas de leer su nombre en otra página del libro predilecto. En cambio, Elizabeth es una de esas mujeres que es más guapa a los 29 años que a los 19. Sir Walter considera que tanto él como Elizabeth están más lozanos que nunca en medio de la ruina de la belleza de los demás. Anne está ojerosa, Mary ha engordado y hace tiempo que Sir Walter ve con pesar el rápido aumento de las patas de gallo en las sienes de Lady Russell. Pero Elizabeth, la mayor, se da cuenta también de que se acercan los años peligrosos y le aliviaría tener la certeza de que en el transcurso de un año o dos la pedirá algún baronet. Había tenido un desengaño. El presunto heredero, el mismo William Walter Elliot, cuyos derechos había apoyado generosamente su padre, la había desdeñado. Desde muy jovencita, desde que supo que William iba a ser el futuro baronet en el caso de que ella no tuviera ningún hermano, había abrigado la idea de casarse con él. Y su padre siempre había pensado que debía ser así. Poco después de la muerte de Lady Elliot, Sir Walter quiso establecer relación con William Walter Elliot, aunque sus ofrecimientos no encontraron mucho entusiasmo. Perseveró mostrándose comprensivo con el retraimiento del joven y en uno de los viajes de primavera a Londres, cuando Elizabeth estaba en la flor de su juventud, el señor Elliot se vio obligado a transigir con la presentación. Era entonces muy joven y acababa de iniciar sus estudios de derecho. Elizabeth le encontró sumamente agradable. Fue invitado a Kellynch Hall, donde se le estuvo esperando el resto del año, pero nunca fue. En la primavera siguiente se le volvió a invitar. Se le esperó, pero tampoco fue. La siguiente noticia que tuvieron de él fue que se había casado. En vez de orientar su fortuna como heredero de la casa de los Elliot, había comprado su independencia uniéndose a una mujer rica, de cuna más baja. Sir Walter se ofendió. El señor Elliot no ofreció ninguna disculpa y cesó toda relación entre ellos. Ahora, Elizabeth tiene una preocupación mayor. Su padre empieza a tener problemas de dinero. La propiedad de Kellynch es buena, pero no suficiente para sufragar el boato que exige a su poseedor. Mientras vivió Lady Elliot, había habido un método, una moderación y una economía que habían mantenido a Sir Walter dentro de los límites de sus rentas. Pero con su muerte había desaparecido ese sentido de la prudencia y desde ese momento habían ido en aumento sus excesos. No le había sido posible contener los gastos. Sir Walter Elliot no había hecho sino lo que se sentía llamado imperiosamente hacer. Pero aunque no tenía la culpa, no solo iba contrayendo deudas cada vez más gravosas, sino que empezaba a oír hablar de ellas tan a menudo que dejó de tener sentido tratar de ocultárselas más tiempo, siquiera parcialmente a su hija. Persuasión establece como sentido y sensibilidad y orgullo y prejuicio un debate intelectual y moral en su título. Pero el complicado debate que insinúa se ha pasado por alto en gran medida. La naturaleza debatible de la persuasión ha pasado curiosamente inadvertida. Persuasión comprende todos los debates en un único término. La persuasión es el objetivo de toda retórica. Es una energía de carácter dual, astuta como la serpiente, redentora como la conversión razonada. Es el arte de la seducción y del esclarecimiento a un mismo tiempo. Así pues, Austen y sus lectores eran conscientes de que la persuasión estaba plagada de peligros morales. Sin embargo, era también el arte fundamental de la comunicación. Intentan reducir gastos, pero lo único que se le ocurre es suprimir las obras de caridad y abstenerse de comprar nuevos muebles para el salón. Van a ver al señor Sheffer, un abogado cauto y diplomático, que lo único que recomienda es escuchar el excelente juicio de Lady Russell. Lady Russell es una mujer de inteligencia y está tan deseosa de ahorrar sin sabores a Sir Walter como preocupada por el prestigio de la familia. Es una mujer buena, caritativa, capaz de profundos afectos, de conducta absolutamente intachable, sensata y consecuente, aunque tiene prejuicios en cuanto al linaje. El valor que atribuye al rango y a la importancia social le impide ver defectos en quienes poseen ambas cosas. Traza planes para economizar, hace cálculos minuciosos y consulta con Anne, cosa que no se le ocurrió hacer ni a su padre ni a su hermana. Y al final le hace una propuesta a Sir Walter con una serie de medidas. No tuvieron ningún éxito. No podían someterse a ellas, no las soportaban. ¿Cómo? ¿Eliminar todas las comodidades de la vida? ¿Los viajes a Londres? ¿La servidumbre, los caballos, las cenas? ¿Restringir y recortar en todos los capítulos? ¿Dejar de vivir siquiera con el decoro de un caballero normal y corriente? No, antes renunciaría a Kelling's Hall, que es seguir viviendo allí en condiciones tan deshonrosas. Es verdad que en cualquier otro lugar Sir Walter puede decidir por sí mismo y aplicar a su casa el régimen de vida que quiera, con el respeto de todos. Sir Walter dejará Kelling's Hall. Hay tres alternativas. Londres, Bath u otra residencia en la región. El voto de Anne es a favor de una casa pequeña de la vecindad donde poder seguir gozando de la compañía de Lady Russell, estar cerca de Mary y tener todavía el placer de ver de vez en cuando los prados y los arbolados de Kelling's. Pero Sir Walter y Elizabeth eligen Bath. Dos grandes ventajas de Bath sobre Londres. Han pesado de manera decisiva. Su distancia, más cómoda respecto de Kelling's, a sólo 80 kilómetros, y el hecho de que Lady Russell pase allí parte del invierno. Lady Russell propone a Anne llevársela con ella a pasar los meses de calor al pabellón de Kelling's. Anne ha salido muy poco de casa, ha visto muy poco, no es animosa. Un círculo de amistades más amplio le vendrá bien. La oposición de Sir Walter a instalarse en otra casa de la misma vecindad la acentuaba un aspecto absolutamente esencial en el proyecto que había sido incluido con todos los beneplácitos desde el principio. No sólo tenía que abandonar su hogar, sino ponerlo en manos de otros. Prueba que espíritus más fuertes que el de Sir Walter habrían juzgado excesiva. Tenía que alquilar Kelling's Hall. No obstante, esta medida era un secreto que no debía traspasar el círculo familiar. El señor Sheffer menciona una vez la palabra anuncio, pero no se atreve a volver a pronunciarla. Sir Walter dice que sólo en el supuesto de que algún demandante irreprochable la solicite espontáneamente la alquilará como un gran favor y con las condiciones que él decida. Hay otra razón por la que Lady Russell se alegra de que Sir Walter y su familia abandonen la comarca. Elizabeth ha estado cultivando una amistad que Lady Russell quiere ver interrumpida. Se trata de la señora Clay, la hija del señor Sheffer, que tras un matrimonio desafortunado ha regresado a la casa de su padre con la carga adicional de dos hijos. Es una joven despierta que conoce el arte de agradar, pero Elizabeth nunca ha sido más decididamente opuesta a los consejos de Lady Russell que en su amistad con la señora Clay. Con su permiso, Sir Walter, dijo el señor Sheffer una mañana en Kellynch al tiempo que dejaba el periódico. Debo decir que la actual coyuntura nos es muy favorable. Esto pasará a volver a tierra a todos los ricos oficiales de nuestra armada. Necesitarán casa. No podría haber mejor momento, Sir Walter, para escoger inquilinos, inquilinos de responsabilidad. Durante la guerra se han amasado grandes fortunas. Si diéramos con un rico almirante, Sir Walter... Y parece que el señor Sheffer es clarividente porque la primerísima petición de alquilar la casa viene de un tal almirante Croft, que ha nacido en Somersetshire, ha acumulado una considerable fortuna y desea establecerse en su propio condado. Ha manifestado el más vivo deseo de obtener la casa. Sir Walter pregunta quién es y el señor Sheffer se apresura a asegurarle que el almirante Croft es un hombre sano, fuerte y bien parecido. Le dice que no pondrá la menor objección a las condiciones. Acepta el precio y es un caballero. Y le cuenta que la señora Croft es hermana de un caballero que estuvo viviendo muy cerca, en Monkford. Anne dice que supone que se refiere al señor Wentworth. El señor Wentworth ocupó la coadjutoría de Monkford dos o tres años, hace algún tiempo. Sir Walter dice que ya se acuerda, pero que no era nadie, que era un advenedizo. El señor Sheffer recibe plenas facultades para realizar la transacción y tan pronto queda rematada, Anne, que la ha estado siguiendo con mucho interés, abandona la habitación en busca de aire fresco para aliviar sus mejillas encendidas y mientras pasea por su arboleda favorita, murmura con un blando suspiro que dentro de unos meses, quizá, Wentworth se paseará por allí. No fue el señor Wentworth, el antiguo coadjutor de Monkford, aunque todas las apariencias apuntaran a él, sino Frederick Wentworth, su hermano, quien tras ser ascendido a capitán de fragata a consecuencia de la batalla frente a Santo Domingo y no habiéndosele asignado destino inmediato, había llegado a Somersetshire en el verano de 1806 y dado que sus padres habían muerto, estuvo viviendo en Monkford medio año. Él era en aquel entonces un joven notablemente apuesto, de gran inteligencia, energía y brillantez, Ian, una joven extraordinariamente bonita, dulce, modesta y dotada de gusto y sensibilidad. Habría bastado con la mitad de los atractivos en el uno y en el otro, porque él no tenía nada que hacer y ella a nadie a quien amar. Se fueron conociendo poco a poco y una vez que se conocieron, se enamoraron rápida y profundamente. Sería difícil decir cuál de los dos era el más feliz. Siguió un breve periodo de indecible felicidad, aunque muy corto. No tardaron en surgir los disgustos. Cuando el capitán Wentworth acudió a Sir Walter, éste, sin denegar explícitamente su consentimiento ni decir que no podía ser, dio a entender su oposición mostrando gran asombro, gran frialdad, gran silencio y una fingida resolución de no hacer nada por su hija. Lo consideró un emparentamiento degradante. Lady Russell, por su parte, aunque de orgullo más atemperado y excusable, lo juzgó también de lo más desafortunado. El capitán Wentworth carecía de fortuna. Había tenido suerte en su profesión, pero gastando con liberalidad lo que con liberalidad le llegaba nada poseía. Sin embargo, confiaba en ser pronto rico, lleno de vida y ardor. Sabía que no tardaría en recibir un barco y un destino que podían proporcionarle cuanto necesitaba. Siempre había tenido suerte. Sabía que seguiría teniéndola. Esta confianza, convincente por el ardor que contenía y fascinadora por el ingenio con que él la expresaba a menudo, podía ser suficiente para Anne, pero Lady Russell no lo veía igual. La oposición fue más fuerte de lo que Anne era capaz de combatir. Acabó persuadida de que esas relaciones eran un error. La convicción de que era prudente y abnegada sobre todo en beneficio de él fue su principal consuelo en la desventura de una separación definitiva. Nada convencido y herido por la ruptura, el capitán Wentworth abandonó la comarca. El dolor de Anne no terminó en unos meses. Su cariño y su pena le nublaron durante mucho tiempo todo goce juvenil y le arrebataron de manera prematura su lozanía y su vivacidad. Más de siete años han transcurrido. El tiempo ha atenuado, borrado quizá, casi todo el afecto que sentía por él, pero no se ha incorporado nadie al círculo de Kellynch que resista una comparación con Frederick Wentworth. No ha habido ningún segundo amor, única cura absolutamente natural en el reducido entorno que la rodea. Anne pensaba a los veintisiete años de manera muy distinta de cómo le habían hecho ver las cosas a los diecinueve. Toda la confianza, todas las encendidas esperanzas de él habían estado justificadas. Muy poco después, derroto el compromiso, había recibido un buen destino y había sucedido todo lo que le había dicho a ella que sucedería. Se había distinguido y había ascendido un peldaño en el escalafón y ahora, merced a sucesivas presas, había acumulado una considerable fortuna. Anne sólo había sabido de él por las listas navales y los periódicos, pero no dudaba de que era rico y teniendo en cuenta su constancia, no veía motivo alguno para creer que se hubiera casado. Con todas esas circunstancias, sentimientos y recuerdos, Anne no puede oír que la hermana del capitán Wentworth va a vivir en Kellynch sin que se le reavive su antiguo dolor. Son necesarios muchos paseos y muchos suspiros para disipar la agitación que le produce tal pensamiento. Le ayuda, eso sí, la total indiferencia y aparente olvido de las tres personas que comparten el secreto de su pasado y la confianza de que en la familia de él sólo lo debe saber un hermano que se ha ido a vivir lejos de la región. La hermana del capitán Wentworth, la señora Croft, estaba por entonces fuera de Inglaterra y su propia hermana Mary estaba interna en un colegio y nadie le contó después una palabra del asunto. Con esa protección espera que la relación entre ella y los Croft no implique situación comprometida alguna. Pronto Anne se va a ir a Vaz con su padre y su hermana Elizabeth. En Persuasión, su última novela acabada, escrita en un momento en que empezaba ya a notar los síntomas y el posible desenlace de su fatal enfermedad, Jane Austen describe las consecuencias de un compromiso roto. El temor a un noviazgo largo e indefinido aparece en la novela como un miedo real. Sin embargo, la separación de Anne Elliot y Frederick Wentworth simplemente sustituye un distanciamiento prolongado debido al largo compromiso. Ninguno de los dos ha encontrado un nuevo amor, pero al principio de la novela tampoco parecen creer en un posible renacimiento de sus antiguos sentimientos. Ocurrió algo, sin embargo, que le impuso una obligación distinta. Mary, que estaba a menudo indispuesta y siempre pensando en sus propias dolencias y siempre acostumbrada a reclamar a Anne cuando tenía necesidad, se sentía mal y previendo que no se iba a encontrar bien un solo día en todo el otoño, le rogó, o más bien le exigió, porque prácticamente no fue un ruego, que en vez de irse a Bath fuese a Upper Cross Cottage a estar con ella el tiempo que hiciera falta. Anne, contenta de que la necesiten, contenta de que le señalen un deber y desde luego nada triste de tener el campo, su querido campo como escenario de ese deber, accede enseguida a quedarse. Lady Russell se lleva un disgusto cuando le cuentan que ha pedido a la señora Clay que acompañe a Bath, a Sir Walter y a Elizabeth. Anne está acostumbrada a tales afrentas, pero acusa la inoportunidad de ese arreglo tan profundamente como Lady Russell y ve que es más que posible que esa intimidad con su familia traiga las más graves consecuencias, aunque supone que de momento a su padre no se le ha pasado semejante idea por la cabeza. Tan convencida está Anne de ese peligro que decide intentar hacérselo ver a su hermana, pero Elizabeth se ofende y dice que eso es absurdo. Upper Cross era un pueblo de tamaño mediano que hasta hacía unos años había conservado el antiguo estilo inglés. Tenía solo dos casas de aspecto superior a las de los campesinos y agricultores. La mansión del propietario imponente y sin modernizar y la sólida y firme rectoría. Pero con motivo de la boda del joven propietario se había introducido la mejora de elevar una granja a la categoría de casa para hacerla su residencia y Upper Cross Cottage con su terraza, sus puertas ventanas y demás elegancias no podía por menos de atraer la mirada del viajero por ser el rasgo y edificio más llamativo de lo que era la Casa Grande a medio kilómetro de ella. Anne ha ido a menudo a pasar temporadas a Upper Cross y conoce la vida de allí también como la de Kellynch. Cuando llega Anne su hermana está indispuesta como siempre pero después de quejarse un rato parece curada y propone Anne un paseo hasta la Casa Grande donde viven los Musgrove con sus hijas. El señor y la señora Musgrove son buenísimas personas amables y hospitalarios no muy cultivados y nada elegantes. Los hijos tienen ideas y maneras más modernas. Son una familia numerosa pero salvo Charles los únicos adultos son Henrietta y Luisa jóvenes de 19 y 20 años que se dedican como miles de señoritas a ser elegantes felices y alegres. Su visita empezó y siguió muy bien. Al alejarse cinco kilómetros de Kellynch su propio estado de ánimo mejoró con el cambio de lugar y de temas de conversación. A Mary le disminuyeron las dolencias al sentirse constantemente acompañada y en cuanto al trato diario con la otra familia puesto que en casa de su hermana no había afecto confianza ni ocupación más importantes que lo interrumpieran resultaba más bien beneficioso. Cuando llega el día de San Miguel el corazón de Anne vuelve a estar en Kellynch porque en esa fecha su amado hogar es cedido a los Croft que toman posesión con auténtica diligencia naval. Hay que rendirles visita. Anne no va pero está en la casa grande cuando los Croft devuelven la visita. Todo va bien hasta que oye que la señora Croft le pregunta de repente si es ella la que conoció a su hermano. Anne pensaba que había dejado atrás la edad de ruborizarse pero no. Y para colmo anuncian que pronto el capitán Wentworth irá a visitarles. Muy pocos días después se supo que el capitán Wentworth estaba en Kellynch que el señor Musgrove había ido a visitarle y había vuelto deshaciéndose en elogios y que había quedado con los Croft en cenar en Upper Cross al otro fin de semana. Una semana nada más calculó Anne. Después pensó tendrían que verse y enseguida deseó sentirse segura siquiera una semana. Pero uno de los hijos de su hermana Mary sufre una grave caída y tiene que guardar cama. Y luego tiene que pasar un poco de tiempo para que se confirme que no existe daño en la espina dorsal. Así que la noche de la cena con el capitán Wentworth Anne se queda con su sobrino para que su hermana y su marido puedan ir. En realidad se queda con una sensación de alivio como quizá no ha experimentado jamás. Le habría gustado, eso sí, saber cuál habría sido la reacción de él al verla. Quizá de indiferencia si es que existe la indiferencia en casos como este. Su hermana y su cuñado vuelven encantados con el nuevo amigo y con la visita en general. Charles y el capitán Wentworth han quedado en salir a cazar juntos al día siguiente. Anne quiere evitar un encuentro. Sabe que ha preguntado por ella brevemente como se pregunta por alguien a quien se conoce de manera superficial admitiendo dicho conocimiento movido quizá por el deseo de evitar la presentación cuando tengan que encontrarse. Pero por la mañana Charles anuncia que el capitán Wentworth está llegando para ver al niño. Mary agradecidísima por esta atención. Estuvo encantada de recibirle mientras que Anne la asaltaba mil emociones. La más consoladora de las cuales era que sería cuestión de muy poco tiempo. Dos minutos después del anuncio de Charles aparecieron los otros. Estuvieron en el salón. Los ojos de Anne medio se encontraron con los del capitán Wentworth. Intercambiaron una inclinación de cabeza y una reverencia. Oyó su voz. Hablaba con Mary. Dijo lo que era de rigor. Charles se asomó a la ventana. Todo estaba preparado. El visitante hizo una inclinación de cabeza y salió. Quedó despejado el salón y Anne terminó de desayunar como pudo. Mary le está hablando pero Anne no puede escucharla. Le ha visto. Se han encontrado. Han estado otra vez en la misma habitación. Pero no tarda sin embargo en empezar a razonar y a tratar de reprimir sus sentimientos. Ocho años. Casi ocho años han pasado desde que rompieron. Es absurdo renovar el nerviosismo que ese tiempo ha vuelto lejano y confuso. ¿Qué no pueden hacer ocho años? Casi una tercera parte de su propia vida. Y pese a todos esos razonamientos piensa que ocho años no es nada para que se refresquen los sentimientos. Eso sí no sabe cómo interpretar la actitud de él pero Mary se lo aclara enseguida. No se ha portado muy galante contigo el capitán Wengor a pesar de lo atento que ha sido conmigo. Enrieta le ha preguntado cuando salían qué le has parecido y ha dicho que estás tan cambiada que no te habría reconocido. Anne se resignó totalmente con muda profunda mortificación. Sin duda era así y no podía replicar porque él no había cambiado ni empeorado. Sin embargo pronto empieza a alegrarse de haber oído esas palabras porque tienen la virtud de sosegarla. Se da cuenta de que Frederick Wentworth no la ha perdonado. Ella le menospreció le rechazó y le decepcionó. Renunció a él para complacer a otros. Se dejó persuadir. Él había estado fervientemente enamorado y no había conocido a ninguna mujer como ella. Sin embargo no tiene ningún deseo de volverla a ver. Anne cree que ha perdido para siempre su atractivo para el capitán Wentworth. Piensa que el propósito del capitán Wentworth ahora es casarse. Es rico y tiene la intención de echar raíces y mirar a su alrededor dispuesto a enamorarse. Tiene el corazón al alcance de cualquiera de las señoritas Musgrove con tal de que lo sepan pescar. Al alcance de cualquier joven encantadora que se cruce en su camino. Salvo ella. Salvo Anne Elliot. A partir de ese momento el capitán Wentworth y Anne Elliot se encontraron repetidas veces en el mismo círculo. Pronto estuvieron cenando con todos los demás en casa del señor Musgrove dado que el estado del niño ya no era excusa para que su tía no asistiese. Y esta no fue sino el inicio de una serie de otras cenas y reuniones. Anne se da cuenta de que es imposible porque le conoce por dentro que no le visiten los recuerdos como la visitan a ella. Debe de tener la misma inmediata asociación de pensamientos cada vez que hablan del pasado aunque Anne está muy lejos de imaginar que le causan el mismo dolor. Pero no conversan ni tienen otro trato entre sí que el exigido por las normas más elementales de educación con lo que han hablado en otro tiempo. El capitán Wentworth ha ido a Kellynch como a su casa para estarse el tiempo que quiera siendo objeto de fraternal afecto tanto por parte del almirante como de su esposa. Pronto adopta la costumbre de visitar Upper Cross casi a diario. Tanto los Musgrove como sus hijas tienen por el capitán Wentworth una invariable y cálida admiración. Persuasión explora las dolorosas consecuencias de un consejo en apariencia sensato ofrecido por una buena amiga. En la novela la palabra persuasión aparece con frecuencia a través de la forma activa del verbo persuadir. Persuadir significa adquirir poder sobre los otros en ocasiones con delicadeza y por su bien otras veces para obtener una satisfacción personal. Puede resultar difícil distinguir una intención de la otra. La persuasión tiene tanta relación con la propia conveniencia como con la acción noble. La propia Anne asume constantemente el papel de figura persuasiva para conveniencia de otros. Justo entonces regresa un primo de los Musgrove un tal Charles Heiter al que le molesta bastante esta situación y le parece que el capitán Wentworth se toma demasiada confianza. Charles Heiter era el mayor de los primos y un joven afectuoso y amable y él y Henrietta habían andado algo así como bastante enamoriscados antes de que apareciera el capitán Wentworth. Era sacerdote y dado que tenía una cuadjutoría en la vecindad donde no le hacía falta residir vivía en casa de su padre a solo tres kilómetros de Uppercross. Los padres de Henrietta no han visto con desagrado las atenciones de Charles y a Henrietta parece que le gusta por lo menos antes de la llegada del capitán Wentworth. Por lo que Anne ha podido observar aún no está claro a cuál de las dos hermanas prefiere el capitán Wentworth. Henrietta es quizá más guapa, Luisa en cambio es más alegre. Anne tiene que escuchar las opiniones de su hermana y su cuñado sobre cuál le gusta más al capitán Wentworth. Opinan que sería un partido magnífico para cualquiera de las hermanas. Poco tiempo después Anne está lo bastante a menudo con los cuatro juntos para formarse una opinión y se atreve a juzgar por lo que sabe del capitán Wentworth y cree que no está enamorado de ninguna de las dos. Más enamoradas están ellas de él. Charles Heiter se da cuenta de que es desdeñado pero Henrietta da la impresión de que está dividida entre los dos. Al fin Charles Heiter abandona el campo, deja de aparecer por upper cross, incluso rechaza una invitación a cenar. Pero poco después Charles Heiter y Henrietta se reencuentran y parecen muy felices ambos. Todo señala pues que Luisa será la elegida del capitán Wentworth. Se acercaba ahora a la época en que debía regresar Lady Russell. Incluso estaba fijada la fecha. Anne, que había prometido irse con ella en cuanto estuviese de nuevo en su casa, esperaba con ansia trasladarse pronto a Kellynch y empezaba a pensar cómo afectaría esto a su propia paz. Esto la situaría en el mismo pueblo en que estaba el capitán Wentworth a medio kilómetro de él. Tendrían que frecuentar la misma iglesia y se relacionarían las dos familias. Lo cual sería una desventaja. Pero por otro lado pasaba tanto tiempo el capitán Wentworth en Upper Cross que irse de aquí equivalía a dejarle detrás más que ir hacia él. Pero el final de su estancia se complica extraordinariamente. Por un lado el capitán Wentworth deja de ir por Upper Cross unos días, nadie sabe nada de él y cuando reaparece cuenta que recibió una carta de su amigo el capitán Harville diciéndole que se ha instalado con su familia en Lyme para pasar el invierno a sólo 32 kilómetros de allí. El capitán Wentworth decidió desplazarse inmediatamente a Lyme y ante la descripción del hermoso paisaje despierta en todos el deseo de conocer el lugar. Se organiza una excursión a la que van Charles, Mary, Anne, Henrietta, Luisa y el capitán Wentworth. Se quedarán una noche a dormir, buscan alojamiento en una posada y se van a dar un paseo hasta el mar. El capitán Wentworth va a buscar a los Harville y vuelve con ellos y con un tal capitán Benwick que está pasando unos días con ellos. El capitán Benwick es un joven oficial al que el capitán Wentworth tiene gran estima. Por la mañana Anne y Henrietta se van a dar un paseo a la playa y cuando vuelven ven venir hacia ellos a Luisa y al capitán Wentworth. Cuando llegaron a la escalera que subía desde la playa un caballero que en ese momento se disponía a bajar se detuvo cortesmente arriba para dejarles paso. Subieron y cruzaron ante él. Al pasar Anne alzó los ojos y el caballero la miró con una admiración que no le pasó inadvertida. Estaba sorprendentemente guapa su rostro muy bonito muy regular había recobrado la frescura y lozanía de la juventud con el agradable airecillo que le azotaba el cutis y le animaba los ojos. Era evidente que el caballero su ademán era completamente de caballero había experimentado una extraordinaria admiración. El capitán Wentworth se volvió instantáneamente hacia ella de una forma que indicaba que se había dado cuenta. Poco después se dan cuenta de que ese señor es el señor Elliot el primo de Anne el heredero de Sir Walter con el que no se habla. Se van a dar un paseo pero hace demasiado viento y deciden bajar por una escalera a una zona más resguardada. Todos bajan con cuidado menos Luisa a la que el capitán Wentworth ayuda a bajar de un salto pero inmediatamente se divierte tanto que se sube de nuevo corriendo a la escalera para que la ayude otra vez a saltar. Él trata de disuadirla pero ella quiere saltar y lo hace un segundo antes de que el capitán Wentworth esté preparado. Cae y se golpea en la cabeza. El capitán la levanta exánime. No tenía herida ni sangre ni contusión ninguna pero sus ojos estaban cerrados no respiraba y su rostro parecía muerto. Qué momento de horror para los que la rodeaban. El capitán Wentworth que la había levantado estaba de rodillas con ella en brazos mirándola con la cara tan pálida como la de ella y mudo de angustia. Está muerta está muerta gritó Mary agarrándose a su marido y contribuyendo a inmovilizarle con su propio horror. Un instante después Henrietta dominada por este convencimiento se desmayó y se habría caído por la escalera si no llega a ser por el capitán Benwick que la cogieron y la sostuvieron entre los dos. El capitán Benwick corre para buscar un médico. Es difícil saber cuál de los tres conscientes está más asustado. Deciden llevarla a la posada. Se les unen los Harville que proponen llevarla a su casa en vez de a la posada. Luisa es depositada en la cama en la alcoba. Ha abierto los ojos una vez pero los ha vuelto a cerrar enseguida sin conciencia al parecer. El médico se presenta muy pronto. Se muestra esperanzado. Luisa ha recibido un serio golpe en la cabeza pero él ha visto recobrarse de contusiones más grandes. El capitán Wentworth da gracias a Dios. Se sienta junto a una mesa con los brazos cruzados y oculta la cara. La señora Harville es una enfermera sumamente competente y su niñera que vive con ella desde hace mucho tiempo es igual de eficaz. Alguien tiene que ir a Upper Cross a avisar. Deciden que el capitán Wentworth vaya y aproveche para llevarse a Henrietta. El capitán opina que la mejor para quedarse a cuidar a Luisa es Anne. Anne se detiene un momento para recobrarse de la emoción de oír hablar de ella en esos términos. Se muestra feliz de quedarse pero Mary dice que ella tiene más derecho a quedarse y es la que se queda. El capitán Wentworth estaba ya esperándolos con un coche de cuatro caballos estacionado al pie de la cuesta para ahorrarles camino pero su sorpresa y contrariedad al descubrir la sustitución de una hermana por otra el cambio el asombro de su semblante sus exclamaciones iniciadas e interrumpidas en mitad mientras escuchaba a Charles fueron un recibimiento mortificante para Anne o al menos le hicieron creer que sólo la había considerado valiosa en la medida en que era útil a Luisa confiaba en que no fuese durante mucho tiempo tan injusto con ella como para suponer que huía de cumplir como una amiga. Anne se queda dos días más en Upper Cross y luego se marcha a Kellynch con Lady Russell sin que haya noticias de que nada haya cambiado en el estado de Luisa. Anne acompaña a Lady Russell a visitar a los Croft en la que fue su casa. Se da cuenta de que ha cambiado mucho desde que se ha ido como si ya no le interesasen las mismas cosas. Pronto Luisa empieza a estar sentada pero la cabeza aunque clara la tiene sumamente débil y los nervios sensibles en extremo. Es imposible saber cuándo estará en condiciones de trasladarse a casa. Respecto al capitán Wenworth Anne se entera de que ha recobrado los ánimos al mejorar Luisa ha mejorado él. No ha ido a ver a Luisa y al contrario planea ausentarse una semana o diez días. En su última carta Elizabeth le cuentan que el señor Elliot está en Bath que les ha hecho varias visitas y que se muestra cortés. Está intentando retomar el contacto. Lady Russell siente una grata sensación de curiosidad y perplejidad respecto al señor Elliot. A Anne también le gustaría ver de nuevo al señor Elliot así que decide ir a Bath a ver a su padre y a su hermana Elizabeth que la reciben extrañamente con cariño. Anne se entera de que en Bath está su antigua institutriz y gran amiga la señora Smith. Era viuda y pobre. Su marido había sido derrochador y a su muerte hace unos dos años había dejado sus intereses enormemente comprometidos. Ella había tenido dificultades de todo género para hacer frente a la situación y además de estas zozobras había contraído unas graves fiebres reumáticas que le afectaron finalmente a las piernas dejándola impedida. Había ido a Bath por ese motivo. Anne va a visitarla sin pérdida de tiempo. Reanudan su amistad y desde la segunda visita empiezan a hablarse con gran franqueza. En su familia no entienden muy bien esta relación y la critican abiertamente incluso Lady Russell. El único que se muestra sorprendido y que alaba a Anne por su bondad y su compasión es el señor Elliot que ha normalizado ya la relación con Sir Walter y los demás como si nada hubiera pasado. El señor Elliot considera a Anne una joven excepcional un modelo de excelencia femenina en cuanto a carácter educación y entendimiento. Llega incluso a competir con Lady Russell en una discusión sobre sus méritos así que Lady Russell está convencida de que se propone conquistar a Anne. Confieso que es para mí la mayor satisfacción verte como futura dueña de Kellynch como futura Lady Elliot imaginarte ocupando el puesto de tu querida madre asumiendo todos sus derechos y toda su popularidad así como todas sus virtudes. Eres exacta a tu madre en lo físico y en la manera de ser y ojalá pudiera verte ocupando su posición su nombre y su casa presidiendo y bendiciendo desde el mismo sitio y aventajándola solo en el hecho de ser más estimada. La idea de convertirse en lo que había sido su madre y revivir en ella el precioso título de Lady Elliot de ser de vuelta a Kellynch al que volvería a llamar su hogar su hogar para siempre es un hechizo que por un momento no es capaz de resistir pero inmediatamente se disipa el encanto no puede aceptarle y no es ya que sus sentimientos sean adversos a todos los hombres menos uno sino que además no le gusta el señor Elliot y más cuando su amiga la señora Smith le cuenta quién es de verdad el señor Elliot el daño que les hizo lo terrible de su comportamiento y de su moral y hasta le muestra una carta que escribió hablando de ellos de su propia familia en unos términos inaceptables. Entre el ajetreo de encuentros familiares y sociales el lector se encuentra limitado al alcance de la vida de Anne incluso de su propio cuerpo cuando mira hacia abajo la escena se nos describe únicamente mediante sonidos cuando dirige la vista al suelo vemos solo lo que queda dentro de su campo de visión en las primeras escenas de encuentros su experiencia nos lleva por completo a través de su mirada abatida el lector oye no ve el hecho de situarnos dentro de Anne hace que compartamos su angustia Anne es la sutil conciencia de la novela gran parte de la obra está escrita en estilo indirecto libre de modo que a menudo resulta imposible distinguir la pura narración de todo aquello que se genera a partir de las inquietudes de Anne era primeros de febrero y Anne que llevaba un mes en Vaz estaba cada vez más nerviosa por la falta de noticias de Uppercross y de Lime necesitaba saber mucho más de lo que Mary le contaba hacía tres semanas que no sabía nada en absoluto lo único que sabía era que Henrietta estaba en casa otra vez y que Luisa aunque se recuperaba deprisa seguía en Lime una tarde le entregan una carta de su hermana Mary más gruesa de lo habitual y para mayor alegría y sorpresa suyas con los saludos del almirante y la señora Croft que están en Vaz en la carta Mary le cuenta que el capitán Benwick se ha enamorado de Luisa y el señor Musgrove ha dado su consentimiento por escrito Mary se pregunta qué dirá el capitán Wentworth aunque reconoce que nunca le ha parecido enamorado de Luisa desde luego que no es pena lo que hace latir con fuerza el corazón de Anne y le enciende las mejillas cuando imagina al capitán Wentworth sin trabas ni ataduras experimenta sentimientos que le da vergüenza analizar demasiado parecidos a la alegría a una alegría irracional Anne desea vivamente ver a los Croft cuando acude a visitarles el almirante dice que el pobre Frederick tendrá que empezar a pensar en otra y que cree que se lo van a traer a Vaz pero mientras el almirante Croft está diciendo esto el capitán Wentworth ya está de camino antes de que la señora Croft le escriba ha llegado y la siguiente vez que Anne pone los pies en la calle le ve su sorpresa y su confusión al verla fueron manifiestamente mayores de lo que ella había notado otras veces se puso colorado por primera vez desde que volvían a tratarse se dio cuenta Anne de que de los dos era a ella quien menos traicionaba la emoción aunque aún se sentía dominada por sentimientos encontrados nerviosismo opresión placer y una emoción que estaba entre el gozo y la desventura la saludó y luego se alejó su actitud fue de embarazo Anne no podía calificarla de fría o amable ni de otra cosa que de confusión tiene muy buen aspecto no parece haber padecido falta de salud ni depresión ninguna y habla de upper cross de los musgroves incluso de Luisa y hasta tiene un momentáneo gesto de superioridad al nombrarla pero el capitán Wentworth no está cómodo no está sereno y es incapaz de disimularlo una cuestión esencial para Anne es saber cuánto tiempo piensa estar el capitán Wentworth en Bath puede que esté de paso aunque lo más probable es que permanezca unos días en ese caso con las posibilidades que todo el mundo tiene de encontrarse con todo el mundo en Bath seguro que Lady Russell le verá Anne se pregunta si se acordará de él qué pasará no quiere que si por casualidad la ve en compañía del capitán Wentworth su escasa información sobre el asunto pueda hacerla concebir algún nuevo prejuicio contra él pronto Anne tiene la oportunidad de verle en un concierto le descubrió no lejos él la vio también sin embargo parecía serio e indeciso y sólo muy despacio se acercó finalmente lo bastante para dirigirle la palabra Anne comprendió que había ocurrido algo su cambio era evidente ¿a qué se debía? pensó en su padre en Lady Russell se habían cruzado tal vez miradas de desagrado empezó a hablar con gravedad del concierto hablaron unos minutos más cuando en ese instante alguien tocó a Anne en el hombro y la hizo volverse era el señor Elliot el capitán Wentworth entre reservado y presuroso le dirigió unas palabras de despedida quería desearle buenas noches se marchaba tenía que regresar cuanto antes a casa Anne cree que tiene celos del señor Elliot es el único motivo comprensible Anne por unos momentos siente un intenso placer pero enseguida piensa en cómo disipar esos celos cómo hacerle llegar a la verdad cómo con todas las desventajas de sus respectivas posiciones hacerle saber sus verdaderos sentimientos al día siguiente llegan a Vaz Mary con su marido acompañados por la señora Musgrove Henrietta y el capitán Harville es una buena ocasión para que Henrietta compre un vestido de novia para ella y otro para su hermana Luisa se va a casar con el capitán Benwich y finalmente Henrietta lo hará con Charles Hyter la mañana se presenta bulliciosa cuando en un hotel se hospeda un grupo numeroso están garantizados la agitación y el ajetreo la aparición del capitán Wenworth sorprende a Anne pero es que la llegada de amigos comunes hace inevitable que vuelvan a verse Anne trata de permanecer serena y dejar que las cosas sigan su curso concentró en el siguiente argumento de lógica deductiva si sigue habiendo afecto en los dos no tardarán en entenderse nuestros corazones no somos niños para mostrarnos quisquillosos e irritables ni para dejarnos llevar por cualquier inadvertencia momentánea ni para jugar atolondadamente con nuestra felicidad no obstante unos minutos después le pareció que estar juntos en las actuales circunstancias no podía sino exponerlos a inadvertencias y malentendidos de lo más perniciosos de hecho se abre la puerta y aparecen Sir Walter y la señorita Elliot entrada que causa un estremecimiento general Anne experimenta una opresión momentánea los dos saludan al capitán Wenworth y Elizabeth está muy amable incluso le dirige la palabra una vez y le mira más de una Elizabeth anuncia que al día siguiente por la noche se van a reunir unos amigos y que no será una velada de etiqueta y deja sobre la mesa las invitaciones aunque entrega una en mano al capitán Wenworth con una sonrisa y después de esto se van el capitán Wenworth sigue con la tarjeta en la mano como deliberando todavía en su interior Persuasión trata sobre un regreso anhelado e imposible es en ese sentido una historia de fantasmas y Frederick Wenworth representa la figura fantasmal se puede cerrar el espacio creado por la pérdida se pueden recuperar la juventud y la belleza y puede reavivarse el cariño olvidado la obra es a la vez doméstica y asombrosa y ofrece a Anne y al lector un alivio paradisiaco entre la comedia dinámica el ingenio y el dibujo de los personajes fluye una inconfundible corriente de necesidad en su vida Jane Austen conoció las rupturas de compromisos y los romances divididos pero la muerte fue la culpable de la separación Jane amó y fue amada por un joven clérigo que falleció no se casó estos traumas reales constituyen la base sobre la que se sustenta la composición de la obra en la ficción los muertos regresan a la vida al día siguiente llueve así que todos vuelven a encontrarse en el hotel a los dos minutos de llegar el capitán Wenworth se sienta a redactar una carta con el capitán Harville en una mesa apartada Anne se acerca a ellos están enviándole un retrato del capitán Benwick a Luisa es un retrato que tenía Fanny la hermana del capitán Harville que murió el capitán Harville dice que ella no le habría olvidado tan pronto no habría sido propio de ella le adoraba no es propio de ninguna mujer que ame sinceramente el capitán Harville sonrió al decir ¿considera usted eso exclusivo de su sexo? Ian contestó a la pregunta sonriendo también desde luego nosotras no los olvidamos tan pronto como ustedes a nosotras tal vez es nuestro destino nuestro sino más que nuestro mérito no lo podemos evitar vivimos recluidas en casa calladas y los sentimientos se apoderan de nosotras ustedes están obligados a luchar tienen siempre una profesión unos intereses un negocio sea de la clase que sea que los devuelve al mundo enseguida y la ocupación y el estar constantemente ajetreado y yendo de aquí para allá debilita pronto las impresiones mientras Ian y el capitán Harville hablan el capitán Wenworth no deja en ningún momento de escribir el capitán Harville rebate el argumento de Ian y le dice que no acepta que la naturaleza del hombre sea más inconstante de pronto al capitán Wenworth se le cae la pluma les dice que en cinco minutos habrá terminado así que ellos siguen hablando Ian dice que por supuesto que cree que el hombre es capaz de cualquier sacrificio y de toda la resignación doméstica mientras tenga un objeto y dice que reclama ese privilegio para su sexo tener un amor más duradero una vez perdida la existencia o la esperanza no puede añadir una palabra más en ese momento tiene el corazón demasiado agobiado el aliento demasiado oprimido el capitán Wenworth está doblando la carta apresuradamente parece impaciente y nervioso a juzgar por la prisa que tiene en marcharse pero de pronto saca otra carta de debajo del papel esparcido la coloca delante de Anne y la mira un segundo con ojos suplicantes es imposible describir la revolución que ese instante produce en Anne mientras ella creía que escribía solo al capitán Benwick le ha estado escribiendo a ella no puedo seguir escuchando en silencio debo hablarle con los medios que tengo a mi alcance lo que dice me traspasa el alma vivo mitad en la agonía mitad en la esperanza no me diga que llego demasiado tarde que se han perdido esos preciosos sentimientos para siempre le ofrezco mi ser otra vez con el corazón más rendido que cuando casi lo destrozó hace ocho años y medio no diga que el hombre olvida antes que la mujer que su amor muere más pronto puedo haber sido injusto he sido rencoroso y débil pero jamás inconstante solo usted es el motivo de que yo haya venido a bar solo por usted pienso y hago proyectos acaso no lo ve no ha comprendido mis deseos apenas puedo escribir a cada instante oigo algo que me anonada noto que baja la voz pero sé distinguir esos acentos que se perderían para otros dulce y angelical criatura veo que nos hace justicia crea que existe la constancia y el amor verdadero entre los hombres crea que son muy fervientes muy constantes en f.w. debo irme sin conocer mi destino pero volveré aquí o acudiré a su velada en cuanto me sea posible una palabra una mirada serán suficientes para decidir si puedo entrar en casa de su padre esta noche o nunca no es una carta como para recobrarse enseguida media hora de soledad y reflexión tranquilizan a Ant pero no consiguen devolverle el sosiego es una dicha que la ahoga dice que se va a casa pero no acepta que llamen a un coche quiere caminar sola porque está segura de encontrarse con él durante el trayecto pero Charles llevado de su sincera preocupación y amabilidad se empeña en acompañarla y no hay forma de disuadirle aunque él ha quedado con un armero para un tema de caza cuando van por la calle Ant ve al capitán Wenworth y entonces Charles le propone que le sustituya y dé el brazo a Ant hasta casa de su padre el capitán Wenworth no pone objección mientras refrena sonrisas y baila de gozo por dentro se dirigen a un relativamente tranquilo y apartado paseo de grava donde pueden conversar a sus anchas allí volvieron a intercambiar los sentimientos y promesas que en otro tiempo parecieron garantizar toda la felicidad del mundo pero que fueron seguidos de muchos muchos años de separación y alejamiento allí volvieron al pasado más intensamente felices quizá con esta nueva unión que cuando hicieron planes al principio más tiernos los dos con un conocimiento más seguro y más firme del carácter la sinceridad y el afecto del otro con más fuerzas para actuar y más justificados para tomar medidas por fin Anne llega a su casa más feliz de lo que ninguno de los de dentro puede imaginar tan dichosa que le salta el temor de que sea imposible que dure por la noche encienden las luces de los salones y se reúnen los invitados durante toda la velada encuentra algo que intercambiar con el capitán Wenworth a cada momento con la esperanza siempre de más y el saber que está allí en uno de esos breves encuentros mientras uno y otro aparentan admirar una exhibición de plantas de invernadero Anne le dice que ha estado pensando en el pasado y tratando de juzgar con imparcialidad lo que hizo bien y lo que hizo mal hablan de la decisión de cómo reaccionó cada uno del consejo de Lady Russell de la madurez el capitán Wenworth reconoce que no la comprendió que tal vez debería haber vuelto a pedírselo que podría haberse ahorrado seis años de separación y sufrimiento es una especie de dolor también que resulta nuevo para mí solía pensar con complacencia que me merecía toda la felicidad de que disfrutaba me he vanagoloriado de mis honrosos esfuerzos y mis justas recompensas como los grandes hombres ante la adversidad añadió con una sonrisa debo esforzarme en someter mi espíritu a mi fortuna debo aprender a soportar ser más feliz de lo que me merezco ¿quién puede dudar de lo que sucede después? ¿cómo van a dejar de vencer todos los obstáculos el capitán Wenworth y Anne Elliot contando como cuentan con todas las ventajas de la madurez de juicio la conciencia de obrar bien y una fortuna independiente? Sir Walter no pone ninguna objeción y Elizabeth se limita a poner cara de indiferencia y frialdad Lady Russell admite que se equivocó por completo y acepta nuevas opiniones y esperanzas es la primera en visitarlos en su nueva vida Anne era la ternura personificada y encontraba su reconocimiento en el cariño de su marido la profesión de este era lo único que hacía que sus amigas desearan que le quisiese menos el temor de una futura guerra podía nublar su radiante felicidad se vanagloriaba de ser esposa de Marino pero tenía que pagar el precio de la zozobra que comporta una profesión que se distingue más si es posible por sus virtudes domésticas que por su importancia nacional y así les hemos contado Persuasión de Jane Austen hemos seguido la edición de la editorial Alba con traducción de Francisco Torres Oliver hemos citado varios fragmentos de la introducción de Gillian Beer a la edición de Penguin Clásicos gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena ser un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a un libro una hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la ser los domingos a las 5 de la mañana cadena ser la radio